¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que bien, este... ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó, fin del video, a ver... Sigo bastante agotareado, por eso no he subido videos, pero... De repente me he metido al juego para mejorar al soldadito ese, que es muy bueno El arrancagritos de paso lo quería mejorar, pero ya vi que no va a ser posible Así que el gritón... ¿Sí se llama arrancagritos? Bueno, el gritón ese morado va a chingar a su madre, ¿sabes? O sea, se va a quedar en plata Tengo 200 de munición, güey, doy asco A ver, ahorita lo que quería hacer era los challenge Porque según yo de ahí puedes sacar medallitas, ¿no? Y pues obviamente, güey, yo vivo por las medallas, las medallas son mi pasión Las medallas, las mujeres, las motos, los surustuneados, los gallos ¿Qué más es mi pasión? Ah, Cristo Rey A ver, dejémonos de cosas Ay, ¿saben qué se me pasó mucho estos días? Hubo un crank de 10 tiros y yo quería grabar video y dije Ok, voy a grabar cómo le tiro a ese de 10 tiros Y había un... un signet Había la morra abeja Y estaba una morra de plantas que creo que es muy buena Y no lo tiré, güey Se me pasó Cuando me... o sea, yo lo quería grabar en video por si tocaba algo chido Y decir, ay, tocó algo chido, ¿no? Quedaría perrísimo un video así Pero no pasó O sea, se me olvidó, güey Bueno, no fue que se me olvidó Estaba muy atareado y cuando me acordé dije Los 10 tiros, güey Y pues ya había valido chorizo, ¿saben? O sea, super F, super chorizo Era como que no chorizo Ah, y está esta cosa Pero aquí no hay tiros gratis, tristemente Pinches tiros 300 pesos, güey Mejor tírense a la verga Como que... Tiros de 300, va Oye, yo tenía 10 mil medallas ¿Por qué tengo 9 mil? Mmm... Güey, yo tenía 10 mil medallas Mmm... Me han hackeado, güey ¿Quién fue el pinche ruso Que se metió a mi celular? A ver, confiésenme ¿Quién fue el ruso Que se metió a mi celular? Mendigo puerco A ver, ah... Vamos a hacer los challenges Ahí sovine Después voy a grabar Buffeando a Leona Y probándole en el online, güey Aunque no sé qué tal está mi internet Pero lo voy a probar Ahorita quiero challenge Nivel 7 normal Liberando a todos los prisioneros Fácil Normal Nivel 7 Un Tazper Aquí está O sea, igual ustedes no quieren ver Un... Un video Haciendo los challenges Eh... Pues... No lo vean, culos O sea... No es a fuerzas Yo quiero Completar los challenges Porque si no, pues ¿Cuándo, no? Entonces, básicamente por eso Eh... Después pues va a ser probándole Bueno, la tengo que bufear, güey No la he bufeado El pedo es que Para que sea super god Pues la tienes que bufear todo, ¿no? Y obviamente no tengo tanto Pero tal vez le ponga unos Ítems No sé cuántos tenga, güey No sé cuántos tengo Pero se merece una buena bufeada, eh Se la merece Completa el 8 normal usando el Sonic Shield Ok Ok, a ver O... 8 de normal, de cierta Ok, 8 8 8 Pinocho ¿Dónde está esa madre? Aquí está, a ver Y nos ponemos esto en lugar del cangrejo Vale Vale No, espérate Sí, traigo el... Sí, 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 sí ¿Los tengo que tirar, güey? ¿O no? Ok, no sé si los tengo que tirar o no Ahorita checamos Este... ¿Saben qué otra cosa? Hay algo que a mí me entristece un chingo, güey Al chile Es este... Por ejemplo, hace poco subí videos Porque, pues, estaba muy harto de no poder subir videos Y subí Pero no pude responder comentarios, güey De hecho, no puedo responder comentarios aún Voy a subir esto básicamente porque me da mucha cosa no subir Pero no tengo tiempo para los comentarios Les digo que... Que dentro de poco, pues, vamos a volver a la normalidad ¿Saben? Ya estoy por terminar el semestre, entonces Ya va a ser lo típico de como 40 videos al día que siempre hago Y todo va a ser bonito de nuevo Y todos vamos a hacer film No, estoy pe... ¿Sí tenía que tirarlos o no, güey? Porque no tiré nada Espero que contenerlos en el mazo me valga Porque si no Voy a madrear al Michu Ah, perfecto Así sirvió Completa el nivel 9 normal Tres veces Deprisa Con un rango S Tres veces deprisa Ok, hay un tal 9 No sé muy bien a qué se refiere Tres veces deprisa Pero vamos a hacerlo tres veces A ver si sale, ¿saben? O sea I don't know I don't know a qué se refiere con eso Tres veces deprisa Voy a tirar a Leona Porque no hay nada más rápido que la Leona Aunque Obvio todavía no la bufeo Pero Vean cómo llega Una bestia Una bestia bufeada Ahorita no Pero bufeada Uf Uf A ver, ahí va una Quita de Ahí va la Segunda A ver si sí es así, güey Si no me voy a sentir muy tonto Oremos No, pero con este lag no Ok, sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo creo que hasta con el escudito debería poder, ¿no? Ojo al escudito rusher No Ok, sí, sí, sí Sí, sí, sí Escudito god Escudito god ¿Quién dudó del escudini? Una más, una más, una más, una más Rápido No sé si es así, güey Tal vez estoy haciendo el ridículo Y ustedes están cagando de la risa Por mi babosada Pero según yo es así Por cierto, véanle ese marquito de oro ¿Cuándo habían visto Que yo sacaron una unidad de oro? ¿Cuándo? O sea, literalmente Cuando más ocupado estoy Le puse más empeño que nunca, güey Ni yo lo entiendo Según yo con eso ya debería Ay, no rescate a nadie, F Según yo con eso la misión debería estar, ¿no? Ya lo completé tres veces, güey No te pases Perfecto Completa el nivel 10 Normal con cinco unidades al menos Ok No, espérate No, 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 no No me quieras ver la cara de güey Sí lo estoy Pero no me quieras ver la cara Ok Ahí tengo tres Vamos a ponernos otras dos por si acaso Leona Mamadísima Y este vato son tres, cinco Sí, sí sé contar Sí sé contar Creo Ok Tres, cinco, sale Y no voy a contratar a nadie por si acaso A ver A ver, perros A ver, perros Ay, pero es este güey Y este güey aguanta bastante Este bosme Lo que sabe cada quien Este güey aguantaba bastante Al menos en Hell Aquí no aguanto nada Pero De todas las veces que intenté Madrearlo para sacar el soldadito Ese güey aguantaba bastante Lo cual se me hizo muy cool Porque estos niveles Estos eventos siempre son fáciles Exceptuando el Task Force En los otros parece que no puedes perder Güey, eso está muy feo Misiones completadas Cuatro de cinco Nivel Hard Ok, tengo que irme al nivel Hard Hard Voy a ser más barato güey Porque como pueden ver No tengo munición Por andar Siendo Tryhard No Güey, ¿por qué le doy a los botones Que no quiero? ¿Qué clase de Tontez mental tengo yo? A ver A ver, según yo Esto es pasarte un nivel difícil ¿Sabes? Y ya Según Johnny Vamos a ponerlos a Leona Mamadísima platina Claro que sí Apúrale pues hermana No hay tiempo Gracias Ok, debería soltar a Clark Porque Clark libera a todo el mundo Sí, 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 sí Sí, sí, sí No me acuerdo Oh, conseguí otros diez piezas De este güey Nice Pero no lo voy a O sea, vean Lo cerca que está de oro Güey Pero con 350 de munición No lo voy a lograr ¿Saben? Entonces No tiene ni caso Porque fíjense Me falta para tenerlo en oro ¿Cuánto es eso? 190 mil Para 210 mil Me faltan 30 mil No, 20 mil Perdón, está muy tarde ya Me faltan 20 mil Y no creo conseguir los güeyos Sí se podría No, no creo No creo Lo puedo intentar Pero no creo Pero no creo Pero lo puedo intentar Pero creo que sería De desperdiciar munición Pero lo puedo intentar Ok, ya Eh, misión es completada No, tú quítate El nivel 7 hard Con un nivel de Base 3, ok Nivel 7 hard On task Literalmente no Es una babosada, güey Me lo puedo pasar hasta con Nivel 1 Soltando a Clark Porque soy buenardo Arre Sin nada de humildad A ver dónde está Clark Ahí te voy, perro Ay, mi madre, el Clark Eh, ok Según yo eso es misión, ¿no? ¿Qué más hay? Quiero mis recompensas, cabrón Nivel 8 hard Dentro de 60 descuentos Ok, creo que descuentos Son segundos Pero el que traduce Está medio torombolo, güey Y no sabe traducir Entonces O capaz que es automático, güey O sea El bot que traduce Entonces es torombolo ¿Qué es eso de descuentos, güey? ¿Qué es asco? ¿Qué asco es eso? ¿Pues qué es esto? ¿Buen fin o qué pedo? Ridículos Están igual de ridículos Que los Hace rato estaba viendo, güey Influencers Diciendo que la gente Votara por el partido También pendejos Ay, no Neta que Ay, 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 ay Nivel 9 hard Con un ¿Cómo? Un deck De 1000 de AP Al máximo Ok 9 hard Creo que me sirve el deck Que nada más tiene Clark A ver Tú Hasta para acá No No me sirves Aquí en Quito Güey, quién es caro Tú Esta cosa debe ser cara, ¿no? No me fijé Si ya estaba con 1000 Güey, es que Ok, ya está No sé si ustedes vieron eso De los Vatos Diciendo Es que tú Vota por quien Quieras Infórmate El voto es libre Pero Yo voy a votar por el Partido Verde Porque tienen propuestas Muy perronas Y Y yo creo que es el mejor Así que tú vota por quien quieras Güey Pero yo voy a votar por el verde Así son Son la verga Pero tú vota por quien quieras Güey O sea O sea Si están bien fierrudos Los del verde Pero tú vota por quien quieras Güey Mira A mí me encanta Como A mí me encanta Lamerle las botas No pues Pero El sistema Soporte es lujo Ok El 10 Este está fácil Es el 10 Pero usando El soporte Slug No sé ni por qué Les comento de esto Güey Pero hace rato Me dio muchísima risa Me dio muchísima risa Ver lo que Lo que estaban haciendo Güey Luego también vi que Que Bárbara de Regil Venía llegando del aeropuerto Y la encontraron Unos periodistas Y le preguntaron Oye Bárbara Eso fue Tu opinión O eso que fue Y ella de No es que fue mi opinión Pero yo por eso Nunca doy Mis comentarios De Política Y su chingada madre Y yo Viéndolo Era como que Entonces por qué lo hiciste Babosa Y por qué lo hiciste Cuando lo hicieron 40 mil personas A la vez 40 mil influencers A la vez Y ella de No es que es mi opinión No es que no No es que no Es que todos son pendejos No es que sí Güey Sí Fue mi opinión Eres pendejo Todos son pendejos Ay es muy surreal Mi México Güey Mi México es tan Tan surreal Joyita Joyita México La verdad A ver Así Vamos así Este Pero ya no voy a hablar nada Güey Porque luego Aparte me carga la chingada Luego viene un güey Del Del partido verde Y me rompe Lo que viene siendo hacer Mi Jetita Y pues no Todo aquí es broma O sea Aquí dice Todo eso es con humor Bueno igual nadie me ve Güey Es crimen Pero sí Muy divertido La gente Que así Saben Exceso de Mucha comedia Ok Completado Perfecto Me Agrada A ver Ahora que Misiones Completadas Ah Tonto Ese es al último Completa el nivel 6 Con un rango S Con un deck Compuesto Únicamente de unidades De ejército regular Chinga tu madre 6 Son tal 6 Únicamente Unidades Del ejército regular Era mejor Pícate Güey Y es que pinches requisitos Pendejos Únicamente ejército regular Vamos a poner a Clark Y ya Te vas a la fucker Este Únicamente el ejército Regular Güey La misión está súper fácil Pero igual queremos hacer Como que Como que nos costó Bien harto pensar O sea Se imaginan a los güeyes Que le hicieron en plan de No güey Una misión Que sea puro ejército regular Güey Pero que sea ejército regular Y sabes que La siguiente Que sea tolemaica Y la siguiente No güey Independiente No Somos bien creativos Nuestras misiones Están bien vergas Ni siquiera se ve Que es copiado Y pegado Del evento anterior Siempre 7 con rango S Con un deck Compuesto únicamente De ejército rebelde Ay no mames Que originalidad A ver 7 Ahorita nomás Quiero cagarla Y ponerme algo Que no es del ejército rebelde Para que ustedes vean Que ni sé del juego A ver A quien tengo Del ejército rebelde ¿Quién es rebelde? ¿Tú eres rebelde? No Es regular Mi novia A ver Aqua Rumi ¿Quién es regular güey? Ah Digo rebelde Temer descargado Tanque bobina Zombie parásito Los troncos ¿Quién es rebelde? No mames No tengo a nadie rebelde ¿Qué pedo? A ver Tengo a Dion Pero Dion Literal No se lo va a pasar ¿O sí? Este güey es rebelde También ¿Rebelde? ¿Tú qué eres? Ayuda No tengo a nadie rebelde No Es que Aquí no No nos rebelamos A Cristo Rey Por eso Ay güey Tira el celular Ayuda A ver Estos vatos Son rebeldes ¿No? Entonces Van a necesitar Ayudita A ver ¿Quién de aquí Será rebelde? No Ese güey Según yo Es tolemaico Güey Si quieres Es rebelde No se llaman Morden O algo así Ay ¿Quién es rebelde También güey? A ver ¿Quién tiene cara De aquí De ser rebelde? Ese vato De la moto Se veía rebelde Ah esto La camioneta Güey La camioneta Con esto la armamos Si 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 La troca Tiene En toda la jeta El soy rebelde Y es rusher Aparte ¿Sabes? GG perro Me los voy a coger Güey Últimamente Me desperdicio Muchísimo tiempo Viendo los videos De No se como hacen Para ponerle Voz tan parecida A los de Dragon Ball Pero últimamente Me muero de risa Viendo esos videos Güey A cada rato De repente Estoy bien tranqui Y Digo Hay un video De esto Si lo veo Y Sound good Güey Sound good Completa el nivel 8 Hell Con un rango S Con un deck Compuesto únicamente De unidades Del ejército Tolemaico Pon tolemaico Chinguen a su madre Misiones pendejas Igual que ellos Mañana con la cuenta Baneada A ver ¿Quiénes son tolemaicos? Ah estos son tolemaicos Verdad Si 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 Ay pues el arrancagritos Es tolemaico Y nada más Quiero no estar poniendo Tolemaicos Güey Para que ustedes Luego vean Que estoy bien Torombol A ver Ah el demonio Es que reestore El maico Con eso Con eso se arma Con eso se arma La machaca Creo Espero Porque si no Ya es F A ver Tolemaico Ah el pulpote Este es tolemaico Güey Si 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 Creo 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 Si no pues ya Ahí me lamentan En los comentarios Yo se las regreso ¿Sale? Nos lamentamos todos ¿La ven? Yo la veo Uy 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 Háganse para atrás Perros por favor ¿Si? Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Estas pendejo No 30 medallas Güey Pues que me viste Cara de rico ¿Qué? Baboso Soy humilde A ver Déjenme pongo Pausa Para armarlo A ver Según yo Con el totem Tula ya debería Aguantar un poquito En lo que puedo Tirar el Ay no me cambié El soporte Metal Slug Güey El soporte Slug Pero bueno A ver Vamos así Tiramos esto Por favor Déjenme tirar Mi demonio Descarriado Bien Ahora lo que Vendría Super God Sería tirar El coso Este de oro Bien Nice 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 Ok Está complicada Porque de este Ejército Estoy bastante Jodidón O sea Vean el deck Quemerme Ah perfecto GG Facilito Güey A la primera Quien diga que no Fue a la primera Comente Yo digo que no Fue a la primera Y nos agarramos A chingadasos O a besos Lo que pase Primero Oigan ¿Por qué no me la dieron? No eran los Tolemaicos Esos No Quede Quede Banda Quede Ahorita Vengo Ah Ya vi que Si estoy bien Güey Este vato No es Tolemaico No sé por qué Pensé que era Tolemaico Güey ¿Quién es Tolemaico? A ver ¿Quién Si es Tolemaico? Levanten la mano Por favor Güey Ya Bastante Y celoso Poniendo un Güey Regular Como Tolemaico A ver ¿Quién es Tolemaico Aquí? Por favor Levante la mano Hola Hola Perros ¿Quién es Tolemaico? Ayúdenme Por favor Ok Pues va a ser así Güey Va a ser así Porque nadie Levanta la mano Güey O sea Parece que estoy Dando la clase Solo Güey Nadie me dice Yo soy Nadie me habla Güey Nadie me habla Nadie me habla Algunos dirán Pues cómo te van a hablar Güey Si son pixeles Venga tu madre Cualquiera puede Levantar la mano Güey Y decir Profe Yo soy Tolemaico Yo lo soy Así es Me gusta La rienda Es cierto Pero Perdón Güey Es muy noche Perdónenme la vida Este Es noche Es noche A veces es noche Güey A veces Puta Ahorita vengo La voy a pasar Ok Me la voy a jugar No me acuerdo Si esos Los que Te dejan contratar Cuentan No me acuerdo Si cuentan Para Para la misión Pero lo voy a intentar Con este escudito Porque lo que ocupo Es batalla inicial Apoyo Ay Y ocupo también Quitarme el soporte Metal Slough Güey Pero bueno Qué se le va a hacer A veces Somos trombolos En esta vida Uy Debí de haber recargado Más AP Bueno No hay PES A ver Si se logra Uy Veo carencias Porque creo que El arrancagritos No va a hacer suficiente Daño Veo Lo que vienen siendo A ser Las carencias Ay Dios mío Me tuve que haber puesto Otra cosa Va a ser Video de media hora Y fallando Aparte Voy a ver Automático por dos No Alguien gritó F F por la feminista Solo quería igualdad Ok Veo carencias Carencias extremas Veo Veo Un chingo De opresión En este nivel Están oprimiendo Mis derechos De pasarme El nivel Alguien mande ayuda Por favor Y una pizza Que tengo Vale Me ayuda Si el vato Este No fuera Como se llama No fuera Independiente Y fuera Tolemaico Ya me lo hubiera Pasado Tiene daño En la base No se como Tiene daño En la base Pero tiene daño En la base Me sirve Háganle más Por favor No se quien hizo daño A su base Vean Vean Tiene como Unos Peditos De daño Alguien se eche un pedo Y le daño tantito O sea Eso lo quiero Pero que le chinguen Toda la base Y como no hay tiempo Pues ahorita vengo En lo que se la quiebra No Banda Pasó lo impensable Vean eso Que notan ustedes Raros O sea Mientras intentaba Terminar la misión Que notan ustedes Raros Notan ese 8 de munición Ay no Bueno Abortamos misión Wey Lo voy a intentar Sin grabar Pero Super F Ahí nos vemos